Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Y ahora estamos con Camillo en su proyecto solista. Esto es en vivo, es un Dream Live llamado Symphony of the Vampire. Camillo con orquesta, ¿qué les parece? La canción Zang y Zang 2 fue una canción que me fue solicitada por mi amigo Chuy Solís. Y en esta oportunidad voy a reaccionar. Tengo acá listo el video y acá tengo las marcas de tiempo. Zang 1 y Zang 2. Pero a la vez me doy cuenta que hay Zang Epílogo. Mi amigo me pidió que reaccionara a la 1 y la 2, pero voy a reaccionar a todo esto. A ver qué onda. Del 27 al 44 son casi 20 minutos de reacción, amigos míos. Esto va a estar bueno. Vamos a ver qué onda con Camillo y su canción triple, Zang. Esto, estuve mirando también, corresponde a un disco de Camillo que precisamente se llama Zang. Y las tres últimas canciones del disco son estas tres. Zang 1, Zang 2 y Zang Epílogo. Vamos entonces con la reacción, amigos míos. Camillo, solista. ¡Saisa! ¡Saisa! Power Metal Sinfónico y lo mejor con orquesta real ¡Saisa! 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 Tengo entendido que acá están Masachi y Yuki, ¿verdad? Bajo y batería Vamos a revisar algo mientras sigue la música ahí Claro Me cuyanse los guitarristas ¡Saisa! 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 Muy linda la línea melódica, muy la onda de Versailles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy presente el concepto francés, además en el camillo, ahí con las banderas de Francia y Japón de fondo. Siempre presente el concepto también de esas flores con luces, al igual que en Versailles también se ocupa aquí en la onda de Camillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 que buen baterista que es Yuki me siento dentro de una película de una obra magistral he y 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 me encantan estos pasajes con la guitarra sucia llevando el ritmo y un arpegio de piano de fondo bellísimo y 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 de fondo una ametralladora rinky y 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 esto va a ser solo musical porque lo veo a Camillo por ahí todo esto lo compuso Camillo todo esto lo compuso Camillo y 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 a la música la verdad es que es un genio este hombre porque uno tiende a pensar cuando lo ve en Versailles de que claro hace algunas letras y canta es el vocalista y todo pero tener además la maestría de crear una obra de este tipo y y y plasmarla en el escenario de la forma que se hizo acá además con una orquesta magnífica y con músicos de primer nivel la banda que lo acompañó la verdad que el resultado es simplemente eh majestuoso y celestial es que es casi celestial es casi estar en el cielo es como estar metido dentro de una película de una banda sonora de las mejores películas de la historia o de hasta de un videojuego épico también tiene tiene toda esa onda en esta todo lo que he escuchado en esta reacción amigos míos grande grande camillo ahí está saludando al público un grande la verdad que por lo que veo he escuchado haber escuchado un 2% de lo que es su obra me queda mucho aún y con lo que he escuchado el día de hoy la verdad que he quedado más enganchado a la música de camillo de lo que estaba antes y todavía no puedo encontrar una una instantánea donde aparezca camillo en primer plano pero bueno dejémosla ahí pero porque me sale ahí ahí está ahí está camillo poniéndole todo el ímpetu a su interpretación ahí en el escenario en este teatro que por aquí sale el teatro dice ex teatro ropongui bueno una gran obra amigos míos la he disfrutado como como pocas y un agrado volver a camillo y a su música esperemos pronto tener más de él aquí en el canal gracias a mi amigo chui solís por la recomendación y espero ustedes amigos también en casa lo hayan disfrutado un abrazo a todos cuídense y nos vemos en la siguiente reacción gracias